Bueno, ¿cuál es la situación que se produce ahora con la familia Espinosa? Sí, buenos días. Yo primeramente quiero hacer público esto porque escuchando la radio fuego, esta familia apunta a lo que a ellos les ha sucedido en el día de anoche que es mi familia. Nosotros estamos pasando un momento de dolor y no estamos para cosas como las que ellos vinieron a hacer acá. Nosotros, venganza no vamos a tener porque ya gracias a Dios la justicia se está moviendo más allá de todo lo que ellos digan. Mis nietos, ellos ahora están hablando de familia yo le pregunto a esa chica que creo que es llamada Brenda, que no la conozco en qué momento ella pide ayuda por su familia cuando ellos no tuvieron ni compasión de que habían criaturas. A mis nietos lo mataron delante de su hijo de tres años. Eso es lo que yo quiero decir a ella que está muy mal informada. Nosotros no tenemos momentos para andar haciendo cosas. No estamos subiendo cosas al FEI como las suben ellos. Están usando el FEI para insultarlos, para agredirlos, para buscar reacción sobre nosotros. Nosotros no estamos ni siquiera ni ahí. Es más, ellos están teniendo problemas con mucha gente, con mucha gente. Que no vengan a hacer leña del árbol caído ahora porque no es así. Yo voy a defender a mi nieto hasta lo que sea, pero no con esas agresiones que ellos tienen. Nosotros no somos gatillos fáciles. Ellos están ensuciando a gente también, vecinos de acá que no tenemos absolutamente nada que ver con ellos. Nosotros somos nosotros, nada más. ¿Los chicos suyos tampoco están haciendo nada? Mi familia no está haciendo nada porque gracias a Dios nosotros somos una persona quizás con un prontuario a mi familia, pero nosotros hemos tratado de sacar a mi familia adelante. No estamos en esas condiciones que están ellos. Ellos están diciendo que están insultando, están denunciando por el FEI hasta de narco, cuántas cosas. ¿Cuáles son las pruebas que ellos tienen? Eso es lo que yo le pregunto a esta familia. ¿Por qué insultan? ¿Por qué dicen cosas? ¿Por qué se ríen? Sacan fotos agrediéndolos a nosotros, buscando reacción. Reacción de nosotros no van a tener porque nosotros estamos en otra cosa ahora. Eso es lo que yo le quiero aclarar a esta familia. Y que no vengan a insultar, que no vengan a decir cosas porque nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros estamos con nuestro dolor en este momento. ¿Ustedes van a ir a la justicia? ¿Están trabajando? ¿Van a dejar que resuelva la justicia? Ya está la justicia. Nosotros estamos todos. Ellos, es más, nos están insultando, están insultando a las autoridades. Nosotros estamos dejando que la justicia haga lo que tiene que hacer. Nosotros no estamos arreglando con la justicia. Nosotros no estamos dejando guiar por lo que ellos vienen, principalmente a mí, vienen y se acercan y me preguntan cómo está el tema. Pero nosotros no estamos para andar así como ellos. Ellos están apuntando a Dante Solís, que dicen que en el Gol Tren, para información de ella, esa noche que él, asesino, mató a mi nieto, tuvieron un choque a la salida del hospital. El auto no anda. Eso es lo que le quiero aclarar. Y en ningún momento se le larga piedra, como ellos dicen. Hay pruebas. Hay pruebas en el seguro, hay pruebas. Nosotros no lo estamos moviendo por lo que nos dijeron o por lo que nos dijeron. Nosotros estamos hablando lo que nosotros estamos pasando. ¿Y en qué condiciones estamos? El auto está chocado. Y no funciona. Está en seguro desde el momento que chocó el auto. Está en seguro. Así que no hay nada para que ellos puedan justificar que ellos se movilizaban en ese auto. Que se fije bien y que muestren los mensajes también como lo que ellos dicen de las cosas que están poniendo sobre nosotros.